El anuncio de empresas como RAPI de vacunar solo a un grupo de sus colaboradores y bajo ciertos criterios generó polémica en el país. La ANDI y el Ministerio de Salud aclararon hoy los compromisos que deben cumplir todas las empresas que hagan parte del Plan Nacional de Vacunación. El anuncio de RAPI de adquirir 4.000 dosis de Sinovaca para inmunizar a solo 2.000 repartidores en cuatro ciudades principales generó polémica. Gerson Bermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, le salió al paso y en entrevista con Mañanas Blue dejó claro que el compromiso con los privados que participan en el proceso de vacunación es inmunizar a sus trabajadores sin distinciones. No sería equitativo escoger solo tu junta directiva, no sería equitativo escoger solo a X población. Según la ANDI, ya hay más de 5.500 empresas que adquirieron este compromiso y hacen parte del proceso de vacunación que ya tiene fecha de inicio. El viernes estamos entregando, iniciando distribución de las vacunas, vamos a arrancar por las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, para estos, para el fin de semana, pues que es un fin de semana largo, la siguiente semana las siguientes ciudades, pero pensaríamos que si una caja de compensación, una IPS tiene sus vacunas desde el viernes, el sábado podrían estar vacunando. Todo está listo, nosotros ya los tenemos inscritos, el trabajo que se ha hecho ha sido muy ordenado a través de la ANDI y Fasecolda y ya estaríamos pendientes es que la IPS o la EPS empiecen a llamar a los empleados para que les pongan la vacuna. La esperanza está centrada en volver a la presencialidad para seguir reactivando la economía. Para poder ejercer mejor nuestra función, para poder estar con los clientes, para estar más cerca al equipo. La ANDI señaló también que estas negociaciones abren la puerta para vacunar a los familiares de los empleados. Expresamente que cuando las empresas han terminado de vacunar al 100% de los empleados pueden iniciar la vacunación de los familiares de los empleados. Noticias Caracol buscó a Rappi para conocer su concepto sobre la aclaración y los requerimientos que hizo el Ministerio de Salud para la vacunación de privados. Expresaron que con su equipo jurídico preparan un comunicado para aclarar la situación.